Rosita sabe que a los hombres se les conquista por la panza. Me gusta que me coman rico. Pero su querida amiga... ¿Ya tienes novio? Eso no lo necesita. Hija de la chincada. Y aunque el chef Tomás es sopa de otro plato, caerá redondito. Por un golpazo de suerte. A lo mejor ni de Fernanda se va a acordar. No conocerán a su novia. La tiene presente. Daniel Martínez, Ludvika Paleta y Cristina Pastor. Enamórate de mí. En un romance con mucha sazón. Soy feliz cuando estoy contigo. ¡Te desgraciado! Te necesito para seguir viviendo. Estreno Corazón de Melón. Domingo 19, 11 pm, este 8 pacífico. Por Cine Latino.